Foro Asturias apoyará la oficialidad del asturiano si está basada en la voluntariedad y si la ley que la desarrolle se aprueba por tres quintos. Es una de sus condiciones para aprobar la reforma del Estatuto de Autonomía. También exigen que el Principado bonifique el impuesto de sucesiones y conceda ayudas directas a la natalidad. Vox también tacha de tongo pactado las condiciones que Foro pone para apoyar la oficialidad. El portavoz del partido, Ignacio Blanco, habla de vergüenza para la Cámara Asturiana. Esta tramoya que montaron entre usted y el señor Pumares, yo les daría el Ratsi. El Ratsi es el Oscar, pero a los peores actores. O sea, fue una vergüenza escucharles hablar aquí. Nos engañaron a todos. O sea, bueno, pretendieron engañarnos a todos. Porque todo el mundo vio que lo tenían pactado usted y el señor Pumares. ¿Qué le están prometiendo al señor Pumares? Para salir de este embrollo juntos. Quizá la alcaldía en Gijón a la señora Murillón.